Mario Tur me dice siempre que este piso tiene problema de audio, así que si para colmo anda mal el micrófono, se le hemos reprendido. Bueno, buenas noches, muy bienvenidos todos ustedes. Realmente queremos agradecerle la presencia a todos en este nuestro 28 aniversario. Realmente el pasado mañana, el 3 de marzo, creamos la Fundación Libertad allí en la oficina del doctor Hernán Ratti, nuestro primer presidente. De veras, muchas gracias por acompañarlo. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a dos queridos amigos míos de muchos años, que ahora ocupan funciones importantes. Gabriel Sánchezini, que está por allí, director del INET, Instituto Nacional de Educación Educativa. Y Carlos Pirovano, que es una suerte de hermano para mí, que ahora ocupa cargos muy importantes en Garantizar y en el Banco Vice. Quiero agradecer también muy especialmente la presencia de la Intendenta Mónica Fein y de algunos amigos del socialismo, Clara García y algunos otros. Siempre hemos tenido una relación muy buena con los gobiernos socialistas de la ciudad, también con los gobiernos provinciales. Y siempre hemos remarcado que ese era un símbolo de madurez de la provincia de Santa Fe, quizás por sobre otras provincias argentinas, que aquí podíamos discutir en un marco de mayor y mejor institucionalidad. Es sabido que nosotros no compartimos muchas cosas de las que sostiene el socialismo y que ellos tampoco comparten, probablemente, principios de esta fundación. Pero sin embargo, siempre hubo espacio para el diálogo, la convivencia y diría también el aprecio. Bueno, aquí cuando hay tormenta, como hoy, la cosa se pone un poco inquietante. Quiero finalmente darle un muy especial agradecimiento a un amigo de toda la vida, podría decir, porque yo conozco al ministro Cabrera, al ingeniero Francisco Cabrera, a Pancho, desde hace casi 30 años, tuve el gusto, o tuvimos el gusto como fundación de colaborar en la gestación de la Fundación Pensar. He seguido su trayectoria empresarial, cuando era directivo de una importante empresa de retiros, cuando era directivo del Diario de la Nación y en otras empresas. Y también he seguido el compromiso político que él toma cuando Mauricio Macri asume la jefatura de gobierno de la ciudad. Y cómo luego él se convierte en el hombre clave en el armado de la Fundación Pensar, que es la fundación de la cual, yo podría decir, se armó el organigrama del actual gobierno. Así que, realmente, Pancho, te agradezco mucho que estés hoy, nada menos, acompañándonos, porque hoy es el día en que el presidente de la Nación hizo el discurso sobre el Estado de la Nación. Y yo hacía muchos años que no sentía tanto orgullo de escuchar un discurso presidencial como el que hizo hoy Mauricio Macri. La verdad que hacía mucho tiempo que no sentía que ese discurso al Estado de la Nación, eso que es tan emblemático en ciertos países, dejaba de ser un cliché populista como fue en los últimos años y se convertía realmente en lo que tiene que hacer un presidente de la Nación. Hablarle a todo el país, contarnos lo que ha recibido, contarnos con crudeza, pero con equilibrio en lo que ha recibido, pero también dando una visión hacia el futuro. Este es un año muy especial, obvio decir que estamos muy entusiasmados con el cambio que se ha dado en el país, que estamos muy entusiasmados con lo que viene en el país, que creemos que Argentina está a las puertas de una bisagra histórica para recuperar aquel camino que tuvo décadas atrás cuando se ubicaba entre las principales naciones del mundo. La Fundación Libertad, que en estos últimos años sufrió también, sufrió también como toda organización que de alguna manera era divergente de esa suerte de discurso y relato oficial. Muchos de ustedes, porque son amigos, lo saben, pero esta fundación sufrió más de 15 escraches, muchos de ellos violentos. Y bueno, aquí estuvimos tratando de mantener esos principios en los que creemos que hoy nos parece que toman cuerpo en este nuevo gobierno que tanto nos entusiasma. Por eso, tenemos mucha expectativa con lo que pasa en este año en la Argentina, con lo que pasa en Santa Fe. Tenemos mucha expectativa de que también el gobierno de Miguel Lipschitz, que es un amigo de esta casa, de Ponte Paine, que es una amiga de esta casa, puedan también en un contexto de relación más institucional, más cordial, más amigable con el gobierno nacional, puedan solucionar algunos de estos problemas que nos preocupan todos a quienes vivimos en Rosario y en Santa Fe, para bien de todos. Por eso, este año tenemos muchos proyectos, muchos objetivos, algunos ambiciosos. Vamos a hacer un gran esfuerzo. Ustedes saben que nosotros hace dos años compramos este edificio. Ahora vamos a hacer un gran esfuerzo, como se dice, en ponerlo en valor y en tratar de que este edificio esté abierto a la sociedad, esté abierto a toda Rosario, pueda ser aprovechado por todas las instituciones económicas, sociales, por todo el mundo de las ONG. Por eso vamos a hacer inversiones económicas y humanas muy significativas en este edificio. También aspiramos a consolidar un proyecto que es la Red Federal de Políticas Públicas. Nosotros hemos liderado en los últimos años dos redes, una red de thin tanks del interior, donde ya tenemos 15 organizaciones, que se llama Red Libertad, y otra red de empresarios, Red Federal de Iniciativa Privada, que hay varios de sus integrantes aquí presentes. Vamos a tratar de fusionar esas dos redes y lanzar una red más acorde a estos tiempos, más propositiva y que acompañe, de alguna manera, todos estos cambios que esperamos haga el gobierno nacional, y que esperamos luego nos cuente un poquito el Ministro Cabrera. Y por último vamos a tratar también de instalar una presencia más fuerte de la Fundación Libertad, por ende de Rosario del Interior en Buenos Aires, y esperamos hacer una cena anual muy importante, de la que esperamos que participen en la primera semana de mayo, en donde estará el Premio Nobel de Literatura y Amigo de esta Casa, Mario Vargas Llosa, y también esperamos que esté el Presidente Macri y, por supuesto, muchos de sus ministros. Bueno, muchas gracias nuevamente por acompañarnos, muchas gracias por estar aquí. Vamos a escuchar ahora el saludo de Mónica Fein, y luego algunas palabras del Ministro Cabrera, y disfruten de este cóctel. Muchas gracias.